Hoy te voy a enseñar 6 trucos para hacer la mejor barbacoa. Te invito a que te suscribas ahora a mi canal de YouTube y a que mires este vídeo hasta el final. Nunca puede faltar una rica barbacoa al aire libre en esos días tan buenos. Lo único malo que tienen estas barbacoas es que muchas veces no sabemos controlar el tiempo de cocinado de los alimentos. Vamos a poner resolución a esto con 6 sencillos trucos. Número 1. Si lo que piensas es hacer un pescado a la parrilla, lo único que tienes que hacer es salarlo antes de cocinarlo. Sumerge el pescado en agua con sal durante 10 minutos antes de ponerlo a la parrilla y quedará perfecto. Número 2. ¿Estás haciendo hamburguesas? Coloca un cubito de hielo encima de las hamburguesas mientras están en el fuego. Esto hará que queden mucho más jugosas. Número 3. Para potenciar el sabor de las carnes que estés haciendo a la parrilla, puedes echarles un spray de zumo de manzana. También hará que la carne esté mucho más tierna. Número 4. No ocupes toda la parrilla para intentar hacer todo cuanto antes. Lo ideal es que solamente ocupes la mitad de la parrilla. Cocina los alimentos antes de meterlos en la parrilla. Por ejemplo, si tu idea es hacer unas hamburguesas, puedes cocinarlas 4 horas antes de que lleguen los invitados. Lo único que tendrás que hacer es darle un último toque en la parrilla y listo. Número 6. Por último, pero no por ello menos importante, la calidad. Tienes que saber que la calidad del pescado y de la carne es lo más importante. Por lo tanto, preguntan tu pescadería o carnicería de confianza cuáles son los mejores productos para una deliciosa barbacoa. Comparte este vídeo con tus amigos y dale al like si te ha gustado. Mi nombre es Lorena González de lasmejoresrecetas.com y ha sido un placer compartir este rato contigo. Si te ha gustado, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún vídeo. Que tengas un feliz día. Visita lasmejoresrecetas.com haciendo clic en la esquina superior izquierda. Suscríbete a nuestro otro canal haciendo clic en la esquina inferior izquierda. ¡Es gratis! Mira este vídeo. ¡Te va a encantar!